Cuando nos ponemos a investigar las diferentes certificaciones que existen de ciberseguridad vemos que hay un mogollón y con nombres bastante raros, ¿no? EJPT, CPHE, CHEE, OSCP, CEH... Vemos que hay mucha información pero esa información no está clasificada o por lo menos hay muy poquitos sitios que nos dicen cuál es la más simple, por dónde empezar, cómo empezar y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Con los distintos niveles que existen. Bueno, yo os voy a enseñar un poquito qué es lo que, como siempre, qué es lo que he ido haciendo yo, ¿vale? Y os voy a enseñar por cuál empezar, cómo prepararse, va la primera y después os voy a dar, que ahora lo veremos también, un PDF que os he preparado con las distintas certificaciones de pentesting que puedes hacer desde la más baja hasta la más alta. Luego, una certificación teórica que es la CIH, que a lo mejor a muchos os suena. Entonces, vamos a ver cuáles son las distintas certificaciones que existen, cómo empezar, cómo prepararse para la primera de ellas y desde esa hasta cuál podemos ir avanzando y hasta cuál podemos llegar. Deciros una cosa, que este PDF lo iré cambiando con el tiempo, es decir, no creo que cambie mucho, porque no creo que cambie mucho, pero cuanto más vaya haciendo y más vaya sabiendo, iré modificándolo y lo iré completando más. Vale, aquí en el escritorio tenemos las diferentes certificaciones prácticas que os he dicho, ¿vale? Este PDF lo tenéis en la descripción del vídeo, lo podéis descargar cuando queráis. Primero que nada, empezaríamos por la CPHE, ¿vale? Es una certificación, como os he dicho antes, de pentesting, ¿vale? En el que el examen final será dos máquinas virtuales de diferentes sistemas operativos con vulnerabilidades y tenemos que hacer un informe, ¿vale?, técnico y ejecutivo de las vulnerabilidades que se han encontrado, cómo las has explotado y cómo solucionarlas, ¿vale? Por lo menos dar un poquito de orientación de cómo solucionarlas. Luego de la CPHE he puesto la CHEE, que es básicamente la segunda parte de esta certificación. Y luego ya empezamos por la EJPT, que seguramente los que ya tengáis un poquito más de recorrido en esto, habéis visto vídeos de esto, seguramente os sonará esta certificación. Y bueno, luego seguiríamos con EWTP V2, OSCP, que esta, la OSCP ya es bastante conocida y si la tienes, es como que ya tienes bastante nivel, ¿no? Ya puedes hacer cosas guapas. Y luego ya viene la OSWP, que es pues ya un poquito más que la OSCP, ¿no? Y luego están las certificaciones teóricas, la CH, seguramente la CH muchos la conoceréis porque es muy conocida y es una de las que, aparte de la EJPT, bueno, no, realmente la OSCP y la CH tienen mucho renombre en cuanto al mundo laboral. Si tienes la OSCP o la CH, posiblemente no descarten tu currículum, por así decirlo. ¿Cómo empiezo en este mundillo? Pues simple, haciendo este recorrido, que como os he dicho, poco a poco iré elaborando más y posiblemente cuando descarguéis el PDF, que lo tenéis en la descripción, haya variado un poco o a lo mejor incluso tenga más certificaciones y el camino sea un poco más largo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un tiempo cursé esta, la CPHE, y ahora estoy preparándome esta. De hecho, estoy yendo a clases y demás para prepararme la CH. Lo dicho, en la descripción tendréis los links a los diferentes vídeos de mis experiencias y cómo prepararse y cómo es el examen y demás de cada una de estas certificaciones. Realmente también os dejaré en la descripción el link a la CPHE, pero no hará falta, nos lo dejaré igual, pero no hará falta, porque para ello, para prepararnos a esta certificación, nos iremos a este vídeo que os dejo aquí, que es el vídeo anterior de cómo iniciarse en el mundo de la ciberseguridad y demás, y nos descargaremos el PDF de ese vídeo, que es este de aquí. De todas formas, os dejo también la descripción y aquí arriba el link al vídeo, ¿vale? Y tenemos este PDF. En este vídeo os explico un poco cómo en un año entero podéis sacaros un máster online en ciberseguridad y mezclar ese máster online, que es todo teórico, con cursos prácticos de pentesting y demás, que es justamente lo que ahora mismo vamos a coger de ese contenido, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a coger de ese contenido? Pues bueno, cuando llegamos al tercer fascículo, al tercer módulo del máster, empezamos con un curso que se llama Kali Linux, Seguridad Informática, Pentesting y Hacking 2021. Lo bueno de estos cursos es que los hace Álvaro Chirou y es un profesor muy bueno y me gustó mucho como lo hacía. Muchos me venís siempre diciéndome que es que a vosotros Udemy no os gusta. No, no es que no os guste Udemy, lo que no os gusta es el profesor, porque hay profesores muy buenos en Udemy, como por ejemplo Álvaro Chirou, que además siempre mantiene el temario y los vídeos actualizados, así que está muy bien. Entonces, para prepararse para la CPH os recomendaría este curso de aquí, que como veis el contenido está bastante guay para empezar, ¿vale? Aquí sí que hacéis una prueba de pentesting, sí que vais viendo un poco lo que es el mundo del pentesting, hacéis alguna máquina virtual y tal, así que aquí haréis una máquina virtual hackeando una máquina Ubuntu y os lo vais a pasar muy guay, así que para empezar este curso, muy bien. El segundo curso ya es bastante más extenso, ¿vale? Es este de aquí, Universidad Hacking, todo en ciberseguridad, cero experto, y este ya es bastante más denso, ¿no? Y como vemos este curso ya es un poquito más denso. Realmente das desde cero a algo ya más elaborado que ya te prepara para el siguiente curso que ya es más chulo, más guay. Pero como veis, aquí ya tenemos muchos más puntos y mucho más contenido que en el vídeo anterior, ¿vale? Luego por último tenemos este curso de aquí, que este ya mola mucho porque aquí ya os introduce a TryHackMe. Bueno, cómo se utiliza TryHackMe, cómo conectarse y cómo hacer máquinas virtuales gratuitas. Para quien no sepa lo que es TryHackMe, TryHackMe es una plataforma en la que tienes máquinas virtuales que puedes hackear y que aprendes hackeando básicamente, ¿no? Te conectas esos ordenadores con distintos sistemas, con distintos niveles, con distintos tal, y vas pillando tu ranking, vas haciendo máquinas virtuales, mola muchísimo. Y ahí ya vas bastante preparado. Incluso te puedes sacar certificaciones gratuitas dentro de TryHackMe, como por ejemplo este. Os dan aquí un certificado que luego podéis ponerlo en LinkedIn o donde queráis vosotros. A mí, por ejemplo, en LinkedIn me gusta mucho hacer máquinas virtuales y luego hacer un post comentando esa máquina virtual con el link a esa máquina y pues comentando un poco qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha aprendido, qué máquinas, qué, perdón, qué herramientas hemos utilizado y demás. Si entráis a mi LinkedIn, pues podéis ver los posts que voy haciendo de cada una de las máquinas virtuales que voy haciendo y creo que os va a gustar muchísimo, que va a estar muy guay. Entonces, para ya ir 100% preparados a la CPHE, os recomiendo que entréis en Offensive Pentesting y que en Offensive Pentesting hagáis más o menos, sí, hagáis Getting Started y Advanced Exploitation. ¿Vale? Todas las máquinas. Aquí tenemos pues cuatro máquinas en Getting Started que una de ellas ya la hacéis con, no, de hecho, dos las hacéis con Álvaro Chirou en el curso que os he enseñado, que es Bull Diversity y Blue, que en Blue vais a ver una cosa que mola muchísimo, no voy a decir el qué, pero mola muchísimo. Evidentemente, hay guías, ¿vale? En Internet podéis encontrar guías de cómo se hacen las máquinas y demás y gente que te lo explica, porque realmente hasta que no hagas muchas máquinas virtuales no vas a poder ir autónomo 100%, ¿vale? Así que no te agobies si no lo sabes, es normal, si te pones con una guía no pasa nada, todos pasamos por ahí. ¿Cómo se hace una máquina aquí? Pues es muy simple, vamos a entrar por ejemplo aquí a Brainstorm, tú cuando entras aquí tienes un poquito el ranking de la gente que ha empezado y las puntuaciones que tiene y demás, si son de pago, porque yo sí que tengo la mensualidad que son 9 dólares al mes, pues muchas veces os tienen el write-up. El write-up es lo que os he dicho, son vídeos guía, ¿vale? Así que ya propio TryHackMe te da vídeos guía, así que no pasa nada, no estás haciendo trampa porque realmente ellos te lo ponen. Así que nada, haciendo todo esto que os he dicho, los cursos de Álvaro Chirou y estas pequeñas máquinas virtuales, yo pienso que iréis más que preparados a la CPHE, entenderéis 100% lo que os dan en las clases y demás, y si hacéis todas las clases y las actividades y os lo tomáis con calma, porque esto hay que tomarlo con calma, el examen para vosotros no va a ser, no va a ser, va a ser bastante factible, evidentemente llegar al 10% es bastante más chungo porque hay vulnerabilidades que están un poquito escondidas y demás, es normal, pero tienes toda la semana para hacerlo, dos máquinas virtuales y dos informes para cada una de las máquinas virtuales, un informe técnico y un informe ejecutivo, si haces todo esto yo pienso que puedes ir más que preparado a la CPHE y no te va a ser un gran sacrificio sacarte. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en los siguientes vídeos de certificaciones y demás, y hasta la próxima.